Un voraz licendio afectó la vivienda y familia de nuestra querida profesora Dalia Rivera del Liceo Jorge Tellero. Es por ello que liderados por el alcalde don Raúl Chifreli Díaz, la comunidad educativa decide ir en ayuda organizando un gran bingo solidario. Los detalles fueron afinados en una reunión donde contamos con la presencia del asesor DAEN, doctor Juan Sangüesa, don Leonardo Alguín, director del establecimiento, docentes y representantes del Centro de Alumnos. Yo quiero convocar a todos mis colegas profesores, a mis colegas asistentes de la educación, a nuestros padres y apoderados del Liceo HC y a nuestros estudiantes para que el día miércoles 11 de julio a las 7 de la tarde puedan acompañarnos y colaborarnos para ayudar a nuestra colega Dalia Rivera para que ella nuevamente pueda recuperar su sonrisa y para que pueda levantar su casita que lamentablemente este voraz incendio la consumió por completo. Participamos todos, estudiantes, profesores, asistentes, padres y apoderados, todos los funcionarios que conformamos la comunidad del Liceo Jorge Tellero. Nosotros conversamos con la profesora y nos hicimos sentir lo mismo que ella sintió al respecto de perder su hogar. Entonces los alumnos estamos súper interesados en ayudar a todo este evento. Invitamos a toda la comunidad a colaborar en esta fiesta solidaria de la educación lautarina para el día miércoles 11 de julio en el gimnasio El Toki desde las 19 horas. La invitación es a sumarse de esta iniciativa solidaria ya que sabemos que la comunidad de Lautaro, Pilla del Bún y sus sectores rurales tienen un gran corazón. Gracias.